Con el objetivo de estimular esa técnica del grabado se abrió la convocatoria en la que podrán participar todos los estudiantes y artistas cubanos con trabajos impresos en los años 2011-2012 que no hayan participado en exposición, evento o concurso anterior. Las obras deberán remitirse sin enmarcar a través del correo o personalmente antes del 10 de marzo de 2013 a la sede del Centro Provincial de Arte en Cienfuegos, sitio en avenida 56, número 2601 entre 25 y 27. Apunta la nota del Taller Sociedad Gráfica Cienfuegos que junto al Consejo Nacional de las Artes Plásticas y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba convocan al concurso que se nombrará un jurado para la selección y premiación de las obras. Se otorgará un premio único, consistente en 3.000 pesos moneda nacional y las menciones que considere el jurado. Estas obras serán expuestas en la Galería de Arte a propósito de la séptima Feria de la Estampa que se inaugurará el 6 de abril del próximo año. Hortencia Toledo, Notisur.